Juan Guaidó ha cerrado en España su gira europea para recabar apoyos en la lucha por el cambio en Venezuela. El líder opositor, reconocido como presidente interino por 60 países, se reunió en Madrid con la ministra española de Exteriores, una cita criticada por la oposición conservadora que considera que debió recibirlo el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Luego, en la Puerta del Sol, rodeado por miles de compatriotas, Guaidó se dirigió al exilio venezolano. También se dirigió a los 300.000 venezolanos que se viven en España. Guaidó, que recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde conservador, se abstuvo en todo momento de criticar el desaire del socialista Pedro Sánchez, que ahora gobierna en coalición con la izquierda radical.